Y les contamos ahora que un grupo de vándalos incendió las unidades de minera a la empresa Anabi en Cusco y Apurímac. Según el comunicado emitido por la empresa, las unidades mineras Huizimarca y Utunza sufrieron un ataque por parte de una turba en el marco de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. El viernes, en horas de la noche, los pobladores del distrito de Quiñota de la provincia cusqueña de Chumbivilcas generaron destrozos e incendiaron las dos unidades antes mencionadas. Tras el ataque, los empleados fueron evacuados inmediatamente para resguardar su seguridad. Asimismo, se zanjó un rechazo a cualquier acto de violencia y se hizo un llamado a la tranquilidad, además de exhortar a la población a no dejarse llevar por quienes pretenden generar violencia.